Tras la confirmación del minxta sobre el inicio de la tercera ola COVID-19 en el país, en diferentes puntos de vacunación de la ciudad de Trujillo, se registró gran afluencia de ciudadanos, quienes acudieron para completar sus dosis y quedar inmunizados. ¿Usted también le falta su vacuna? La segunda también, sí, por motivo de que tenemos que viajar, si no, no podemos... Tenemos que tener más cuidado para evitar que estos ciudadanos estén propagándose, sí. La siete y media, sí. ¿Qué vacunita le falta? La Pfizer, la segunda. La segunda. En las filas se pudo apreciar, no solo la presencia de jóvenes, sino también de adultos mayores vulnerables. Los ciudadanos esperan que la población sea responsable y cumpla con sus vacunas para evitar que la situación en la región se complique. Realmente, sí, todos ya, mi hijo, mi esposa también, sí, todo. Entonces hay que seguir cuidándonos. Seguir cuidándonos, sí. Que cumplan con lo que están mandando el... ¿Cómo se llama? Claro, están mandando las vacunas. No es porque nos hace daño, yo por la segunda y no, no se ven ningún síntoma. A unos sí les ha chocado, no sé por qué, pero gracias a Dios a nosotros no. Recordemos que en la institución educativa Gran Unidad Escolar, José Faustino Sánchez Carrión y en el colegio Gustavo Ríez, la vacunación es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, dirigido a personas de 12 años a más.